Partido difícil, como está a finales, salimos a buscarlo en México, por ahí hacía mucho calor y después se veía que Tigres tenía la pelota, pero no era concreto y eficaz a la hora de concretar la jugada. Sabíamos que Tigres tiene un buen plantel, sabemos que juegan muy bien, también tuvieron un momento que tenía mucho la pelota, pero como te digo no eran eficaz, obviamente tienen jugadores importantes y sabemos los jugadores que tienen, así que nosotros tenemos que tratar de hacer lo nuestro, vamos a estar de local, con otra gente y también por ahí les puede pesarnos a los jugadores de Tigres el ambiente de acá monumental. La presión River la tiene siempre porque siempre tiene que ganar todos los partidos que se le pongan por adelante, obviamente la presión va a estar, pero una presión linda, un partido lindo, una final, otra final que tenemos que jugar y como te digo tratar de hacer las cosas bien para ganar la partida. Sabemos que el primer partido en México que jugamos que salimos a dos fue nuestro peor partido y tampoco así nos superaron, creo que fue el peor partido que jugamos en la Copa y obviamente lo pudimos empatar, así que como te digo tenemos que tener personalidad y a la hora de jugar estar eficaz en los pases y en hacer los goles, así que estamos tranquilos en ese momento. La gente te transmite lo que sientes en todo momento, pero nosotros somos los que más tranquilos tenemos que estar, sabemos que es una final difícil, tenemos un partido de 90 minutos, 95 minutos, así que tenemos que estar concentrados y hacer las cosas bien. Sabemos que la gente está loca por el partido, está ansiosa, en el buen sentido digo, está ansiosa por el partido, pero acá los protagonistas somos nosotros y somos los que más tranquilos tenemos que estar. En línea general creo que el equipo estuvo sólido, es verdad que por ahí en el segundo tiempo nos metimos un poco atrás, pero el que estaba dentro de la cancha sabía que nosotros estábamos haciendo las cosas bien, que no las estábamos pasando mal, más allá del calor y de la presión de la gente, pero se sentía que el partido estaba controlado y que bueno, y que por ahí en cualquier momento nosotros en alguna contra le podríamos hacer un gol, pero creo que lo controlamos bien y lo que me preguntás de la jerarquía, obviamente que está en sus jugadores importante, pero lo supimos controlar. Hay que estar tranquilos, manejar la ansiedad, que es difícil, pero bueno, estamos ante una oportunidad única en la historia reciente del club, así que tenemos que aprovecharla. Y el otro día pude responderle al técnico, a mis compañeros, creo que me sentí bien, ante un rival difícil, en una cancha difícil, con todo en contra, creo que sacamos un resultado positivo, pero bueno, no está nada definido, es una final, sabemos lo que tenemos que hacer, obviamente que el local va a ser diferente, tenemos mucha confianza en eso y te dije, no podemos permitirnos empezar que no sea otra cosa que levantar la copa. En el fútbol no hay lógica, pero bueno, nosotros estamos confiados, este grupo viene demostrando que los momentos difíciles siempre aparecen, a mí en el poco tiempo que me ha tocado estar, me han contagiado, he captado la idea, así que eso es más fácil y bueno, te repito, es un momento único, una oportunidad única en la historia reciente y hay que aprovecharla.